El jefe de la tribu Tangala Declaraciones del jefe de la tribu Tangala El jefe de la tribu Tangala en rueda de prensa convocada hoy en la selva frente a la tribu Tangala Declaró Que ser una orden del jefe Que ningún residente no nativo de selva Puede permanecer si no tener todos sus documentos al día Después de esta declaración el jefe agregó También quedar prohibido cazar, marotear o tumbar fruta silvestre Sin embargo Quedan exentos de esta medida aquellos residentes que tener todos sus papeles al día Ampliando También quedar prohibido tumbar árboles, rama, hoja o cualquier cosa que contribuir a deforestación de selva Con respecto a los residentes extranjeros en la selva El gran jefe de la tribu Tangala declaró El menordomo quedar encargado de comandar tropa Que ejecutar orden de deportación Para todo residente no nativo Que no tener sus papeles al día Hasta aquí las informaciones Pero y que es lo que se ha llegado a pensar este moreno Pero este moreno es como loco Oye lo que pero ven acá Y como me sale Esto es una campaña contra mi Porque el no me venga a mi a decir Que los extranjeros Extranjeros quien Extranjeros aquí soy yo No pero yo voy a hablar con el menordomo Porque tú no puedes No, ve acá No, oja Los extranjeros Los extranjeros Debió haber dicho El cazador Que es el único extranjero que hay aquí Venga acá Venga acá A usted A usted que lo ando buscando ¿Qué va a pasar el cazador? Menorromo Aquí en esta selva tenemos que ser serios Francamente serios Fíjese Fíjese lo que se ha puesto a declarar el jefe ahí ¿Cómo? ¿Verdad que usted tampoco está de acuerdo? No, ¿qué cómo dice ahí? Yo no saber leer Pero venga acá Usted no vio lo que dice Oye el jefe no le va a decir Que ahora que los extranjeros Que viven en la selva Van a tener que tener Todos sus papeles regles Y no lo van a votar La suerte que yo tengo Los míos que me los dio usted Cazador Sí Gran jefe está muy Enérgico en eso Y muy Concendiente con eso Y recomendable a mí Pero Acuérdese que usted me dio los papeles míos Yo estoy bien con eso Está bien Cazador Pero tú bien saber que Yo conseguiste a ti Papeles macuteados Pero Y eso que quiere decir Que yo me promete Que yo tengo que ir a bregar Con toda esa cuestión Y a lo mejor ni me la dan Bueno A ver Digo esto tú Como lo puedo hacer Yo hacer por ti Lo que pude hacer Pero 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 Vea Camero Ustedes no me pueden Tú no me puedes dejar a mí así Y ahora ¿Cómo que no te puedo dejar así? ¿Y si me lo niegan? ¿Y si me lo niegan? ¿Y si me lo niegan? Vea, vea Lo que tú haces Pero Menor ¿Y si me niegan? No saber de eso Ay, qué hombrecito Tan Ay, qué hombrecito Mira lo que me ha hecho Mira, mira Él se fue Y a mí que me come el león No, pero esto no se queda así ¿Qué pasó? Tu documento Pero Pero ¿El documento de qué? ¿Documento? ¿Cuál? Ah, la cuestión del jefe Pero Ustedes sí están tontos ¿Ustedes creen que eso Que el jefe ha dicho Esto es para mí? ¿Ustedes no se dan cuenta Que eso lo ha dicho el jefe El jefe y yo somos Es así que somos Es así que somos Eso lo puso él ahí Para otra gente Para nosotros Pero eso no es para mí ¿Ustedes quieren? Es más, venga Vamos aquí a este coco Para el público Vamos a llamar a por Cocofro Para que ustedes se den cuenta Eso no es conmigo ¿Cómo va a ser? Ustedes van a ver No Eso Eso Le puedo yo decir a ustedes Espérenme un momentito Sí, sí, sí De la choza real Besito Ahí estoy llamando ¡Oh, jefe! Aquí estoy, hombre Sí, sí, sí Claro No, ya eso está Eso está No soy yo que estoy en eso Ni No, ni un centavo menos Los dos millones Los dos millones son suyos Pero ya usted sabe No No, 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 no Eso es Sí, pero No quiere Tranquilo Ah, porque usted quiere también Jefe Pero acuérdese Que usted y yo Nosotros somos hermanos de sangre Lo que pasa es que usted es prio Y yo soy blanco Pero Dos millones Ni un centavo menos, jefe No se preocupe Sí, sí Esta noche No, no, no No me guarde comida Que yo no sé si pueda ir Porque yo esta noche Tengo una cosa que hacer Bien No No No, no Póntelo No importa Póngaselo Ajá Pero te estoy diciendo Jeje Te veo después Jeje ¿Le querían decir algo A los caballeros? No Nada, nada Nada Deberían decirme algo Hombre Jeje No, hombre No, vengan Y díganme algo Pídanme los documentos Que están aquí Los documentos Jeje Cazador Qué rico Cazador Qué rico Mambo Cazador Qué rico Cazador Piqui Cazador Qué rico Cazador Y vuelvo allá Cazador Qué rico Cazador Todos los días Ahí vienen Los benditos prietos Otra vez Ah, pero mira Un cocófono aquí Jeje Jeje Eh, sí Sí, sí Sí Sí, jefe Sí Si no Acuérdense, jefe Sí Los dos mil pares De tenis Sí No, no, no Mil son suyos Los otros mil Usted se los reparte A los muchachos Como usted pueda Sí No, también Aparte Si la comida No, porque tú sabes Que la comida Sí La comida es Medio cargamento Para usted Y medio cargamento Para que toquen La trigo Ajá Ahora A propósito de aviones Jefe Déjeme decirle una cosa Mire Un permiso Que quieren Para que tumbes Tumbar Para tumbar Las matas De aquí Ajá Y hacer un aeropuerto Por aquí Óigalo Bueno, pero No, no Jefe No importa Que se acabe La vegetación Y que no importa Nosotros Nosotros lo que queremos Es dinero Eh Eh Cazador ¿Con quién Tú Estás hablando? Con cómo Pero 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 ¿Cómo Menos Tomo Cómo se le ocurre A usted preguntarme Que con quién Yo estoy hablando Con el jefe El jefe De la tribu Tangala Que lo tengo Aquí en línea Oiga jefe Me pregunta Este aquí Que con quién Yo estoy hablando Está hablando Con el jefe Cazador Sí Con el jefe De la tribu Tangala Y ese jefe Que está ahí Tangala Jefe Yo tengo que Espérse Mire Usted está hablando Conmigo No jefe Yo le voy a explicar Usted quiere decir Que yo estaba metido En corrupción Pero jefe ¿Eh? Jefe Jefe No se puede Lléngala Póngala Lléngala Jefe Espérase un momento Mire Yo le quiero explicar Por favor Jefe Mire Ay Pero Jefe Mire Pero Ay jefe No me deje ir Jefe Me va a comer Usted lo está viendo Suélteme Que el hijo Que vaya allá Dijo él Que vaya allá Yo le voy a ir De treo Bueno Buenas 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 Buenas